Sube las manos que lleguen bien alto y empieza a gritar vamos sigue bailando Que escuche la gente que sigue soñando que todo es posible si sigues luchando Si le pongo ganas y saco las fuerzas las metas se cumplen los miedos no cuentan Yo sigo creyendo y le sigo apostando que cosas muy grandes me están esperando La música suena y llega la alegría y mi voz va gritando que viva la vida Suenan los tambores me pongo a gozar mi futuro ahora no puedo esperar Vamos a cantar que la fiesta comience y que ya no para hasta apenas empieza la vida Es un sueño y le quiero apostar que voy pa' delante jamás para atrás No voy a esperar un segundo más hoy voy a caminar quiero ir más allá Yo no voy a olvidar lo que tengo atrás Hoy voy a aprovechar la oportunidad Si tú quieres volar Solo debes luchar A creerte a seguir Y tus sueños cumplir Yo sé que te ha pasado más de mil veces que quieres gritar pero nunca te atreves Que el miedo te atrapa y te pone en el suelo mientras ves tus sueños volar por el cielo No importa caer en que a veces te pide sin que no te importa todo lo que dicen Sigue adelante y no pares jamás que la mejor parte ya está por llegar No voy a esperar un segundo más hoy voy a caminar quiero ir más allá Yo no voy a olvidar lo que tengo atrás Hoy voy a aprovechar la oportunidad Si tú quieres volar Solo debes luchar Atreverte a seguir Y tus sueños cumplir Y tus sueños cumplir Yo no voy a esperar un segundo más hoy voy a caminar quiero ir más allá Yo no voy a olvidar lo que tengo atrás Yo no voy a esperar un segundo más hoy voy a aprovechar Yo no voy a esperar un segundo más hoy voy a aprovechar Si tú quieres volar Si tú quieres volar Solo debes luchar Atreverte a seguir Y tus sueños cumplir Y tus sueños cumplir Y tus sueños cumplir Yo no voy a pasar